Bueno, sí, a partir de este lunes vamos a arrancar un nuevo programa que es Tu Barrio en Movimiento, que es llevar un poco el deporte de los barrios, trabajando con lo que es la iniciación deportiva para niños entre 5 y 12 años. Esto era una promesa de campaña de Rubén en su momento, que era llevar actividades, deporte, algunos otros tipos de ofertas a los barrios. Así que bueno, a partir de este lunes arrancamos, vamos a estar los días lunes en Barrio Parque, en la Plaza 2 de Abril, los días martes en Barrio Salto, en la canchita de fútbol que está detrás de la escuela, y los días jueves en Barrio Pinares, en la plaza, van a ser los horarios de 18.30 a 19.30, como te decía antes, para niños de 5 a 12 años trabajando en iniciación deportiva, a cargo de, va a estar la profesora Paula Ferreira, y también con otros dos profes ahí que van a estar ayudándole. Bien, ¿cuáles son los deportes que van a practicar? ¿Está más vinculado al juego, a la recreación? Sí, 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 esto está más vinculado a lo que es recreación, juego, y que los chicos vayan aprendiendo todo tipo de deportes. Bien. Paula, bueno, la experiencia de la escuela, digamos, con la parte de educación física en la escuela, por ahí se adapta en este caso para los barrios, ¿cuál va a ser la motivación hacia los chicos para que se haga? Bueno, la idea, como decía Gera, es hacer todo lo que es la iniciación deportiva. La idea de este proyecto es que los chicos conozcan los diferentes tipos de deportes y de ahí poder hacer de nexo para que los chicos se acerquen a los clubes y puedan seguir practicando el deporte que ellos deseen. Esa es la idea de este proyecto. Bien. ¿Tienen algún lugar donde registrarse, inscribirse, o solamente llegarse a estos puntos que han propuesto en cada barrio para el encuentro? En realidad se tienen que llegar al lugar, o sea, la convocatoria es abierta a todos los barrios y de ahí los profes van a tomar la inscripción de todos los chicos. O sea, la idea es que se acerquen al lugar y fomentar el deporte desde las diferentes áreas. Bien. Recordanos las edades en las que pueden empezar a participar. Las edades son de 5 a 12 años, o sea, van a trabajar todos los chicos en diferentes, como va a haber dos profes, se van a dividir las actividades de acuerdo a la diferenciación de edades. O sea, se concentran ahí y de ahí los chicos van a empezar a participar en todas las actividades propuestas por los profes que van a trabajar con nosotros. Bien. Es una pregunta obvia, pero la participación de los chicos es libre y gratuita. Sí, 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 sí. Obviamente es libre y gratuita. Y la idea es seguir trabajando el deporte a través de, y todos los beneficios que tiene para todos los chicos de la localidad. Y como por ahí en los barrios es más complicado salir hacia la ciudad y hacia el centro, por eso nos vamos a trasladar nosotros desde los diferentes lugares a los diferentes barrios. Aprovechamos para conocer detalles de información de una jornada intercolegial que habrá en el día de mañana. Claro, también tenemos un proyecto que es intercolegial en la ciudad, porque desde el Ministerio o desde los diferentes, del Córdoba Juega, por ahí se complica hacer los viajes donde se están haciendo los intercolegiales. Entonces nosotros vamos a hacer un intercolegial local. La primera instancia es este viernes, que es un intercolegial de delegado para el ciclo básico. Y después en octubre y en noviembre vamos a hacer intercolegiales de vole y de handball para todo el ciclo. El ciclo básico y el ciclo de especialización. Y también se van a hacer jornadas para los sextos grados de atletismo y deportes, que se van a hacer en la IPEA, como lo hacemos todos los años. Pero la idea es hacerla en la ciudad, para nuestros chicos y en beneficio de todas las escuelas. ¿La jornada de mañana también el encuentro será en la IPEA? No, 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 es en la Plaza de la Intendencia. O sea, van a haber diferentes canchitas de delegado. El delegado es un deporte totalmente inclusivo y recreativo. La idea también de esto es que todo sea inclusivo, no que juegue escuela contra escuela en el delegado, sino que todos jueguen y todos participen para poder fomentar también el deporte, porque el delegado es un juego que se trabaja todos los fundamentos de muchos deportes. Y a los chicos les encanta hacerlo siempre. Gracias por ver el video. Gracias.